Para seguir gozando y deleitando estas grandes melodías y los éxitos Tenemos la visita de otro amigo de Firmaciones Scorpio Ahora si, marca metro, porque la gente linda quiere bailar, la gente quiere gozar Porque recordar es volver a vivir, como dice, bailar Gracias Busco un amor, busco una mujer Que me quiera a mi, que me ame a mi Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta Eso no, 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 eso no, no, no Que no me ponga los cachos, que no me ponga los cachos Eso no, 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 eso no, no, no Mujeres así, para qué quiero Mujeres así, para qué quiero Busco un amor, busco una mujer Que me quiera a mi, que me ame a mi Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta Eso no, 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 eso no, no, no Que no me ponga los cachos, que no me ponga los cuernos Eso no, 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 eso no, no, no Mujeres así, para qué quiero 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 Amigo, amigo, tú no sabes lo que yo siento dentro de mí Oh no, 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 no lo sabes tú Como dice Amigo, amigo, tú no sabes lo que yo siento dentro de mí Oh no, 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 no lo sabes tú Amigo, tú no sabes lo que yo siento dentro de mí Oh no, no lo sabes tú Como dice Si tú supieras lo que yo sufro Aquí dentro de mi corazón te crece Hombre, me dirás tú Bienvenido Es por eso que no está grande Quiero abrazarme Traigo una pena Que me ha dado la vida Sufre mi alma Por eso me manacho Amor, estoy tomando Con todos los amigos Se viene, se viene el nuevo cerrado para la entrega de cargo Para el nuevo cerrado 2020 2020 20 20 20